Para que esto jale bien Porque si no voy a tener problemas y eso ya se ve ¿Cómo va el audio? Estoy probando Prueba el sonido otra vez Ok, todo bien, perfecto ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Ando algo cansado Ahora sí sin mentirles, ando bastante cansado Pero hoy tocaba Carrión Y vimos que nos mandó a una parte nueva Ok, ya vi que tengo que hacer Electrificarnos Volvemos a pasar por la puerta Ok 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 Espera, ¿se murió por culpa del LOL? Uy, qué buena Ha caído a este lado La sacrificamos de nuevo Uff Ok, ok, ok Ok Ahí está Huevos ¿Cómo estás, Shari? Bienvenida, bienvenida, bienvenida ¿Seguimos siendo un monstruo gelatimonstruo? No sé cuánto falta del juego Es chistoso porque juraría que Este es el sexto capítulo que tengo de esta serie Y juraría que he visto gente Que se lo ha pasado en Ah, joder O sea, en un solo stream Como de tres horas Entonces es como que Sí me estoy sintiendo un poquito, noob Me dais Hijo Más 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 Me voy a entender Vamos por acá Y nos vamos por acá Si no, será así Ok, si era así, pero lo hice mal ¿Cómo estás? Exhausto Si te estoy diciendo Estoy muy, muy pinche cansado Pero hay que ser congruentes Con sus palabras, sí Ah, vete a la mierda Que estoy tocando stream Eh, día de trabajo muy pesado Muy, muy pesado Hoy sí fue un día de no parar No, no, ni siquiera Vamos a tomar ¿Qué pasa? Ah, no, 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 no... Ah, no, 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 no... ¿Qué pasó? ¿Para cuándo la canción? Ya la tengo, solamente no la transcrito. Me parece si te la mando. El problema es cuándo, porque tengo que grabarla, es el detalle, por eso no he grabado tampoco mis canciones. Déjame checar, es que ya tengo escrita pero no te la puedo mandar y más que nada se rompió la cuerda de mi guitarra. Déjame, dame el día de descanso de hoy, dame hoy de descanso. Ya el, estamos a miércoles, el, mañana en la noche, igual que tengo que escribirlo de terminar escribido el podcast. Te la grabo, ¿va? Ah, ¿cómo entonces llego grande? No, no, no. No, no, no. No entiendo Monstruo de sangre femenino ¡Que no es monstruo de sangre femenino! ¡Ah! ¡No! ¡Ya entendí! ¡Ay! ¡Qué idiota! Ahora llego a esto Hola Jenshiro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bebé? Cuéntame ¿Qué puede hacer el padre? ¿Qué puede hacer el papá Puig para ayudarte? Oh, qué hijo de puta Me cacharon en la movida Plutonio No, simplemente he hablado de decir comentarios Ah, ok Huevos Es como se practica la natación Braseo, pataleo Braseo, pataleo Braseo, pataleo Braseo, pataleo Con familia y pasando algo desanimado ¿Y eso, Jenshiro? Claro, si quieres contarlo por acá La chica que se corre sola Tenías que cagarlo, wey Jugaría contigo Pero mi mami dice que no juega con la comida Que no, es de sangre de mujer Mira, tenemos más 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 coleles Ahora, ¿qué puede el clobo de tener? Poliprencila Desarrollo un tercer espantáculo Oh, cool Pero ya tengo esta cosa Rompemos esto Porque, ¿por qué no? Listo Insertamos el núcleo Que me abre Esos tres espacios Bien Bueno, y ese Primero que nada Vamos por este Necesito ser mediano Para este pedo Así que vamos por acá Uh oh What the fuck Ah, ¿qué es lo de mi primo? Pues si debía Si debía saber Si debía Además la cantidad Que lleva De este Un montón Que debía Y pues todavía Falta pagar esta A ver si le alcanzo A poner el corriente A ver qué dice el chocolatero Creo que hay como un tutorial ¿Un tutorial? Ok De plano Ah, si me dejó Muy atrás Ah, qué jodido Ah, qué jodido Ah, cómetelos ¡Huevos! 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 ¡No! 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 O sea, creo que las malas Lo mejor que puedes hacer Es llevar una vida de bien O sea No creo que haya una sola razón Para hacerles tener una vida criminal O sea Si estás teniendo problemas Bueno, o sea Hasta cierto punto Es mejor me enviar A robar O a joder O sea No sé No sé si me explico Polipresila Polipresila Vamos a Alfredo Quédate por acá Alfredo Lo que pasó Lo que pasó fue hacer algo extremo Mierda por ser Me da mucho pánico Ok No sé Igual es mucho por mi ideología Que es Muere bajo tus propios ideales O Siempre Siempre elige Morir por tus propios ideales Antes de elegir El camino fácil Por decirlo de alguna forma Qué obvio No existe un camino fácil Y creo que ya he estado O sea O sea Tú te metiste en camisa Aunque se balas Ok Creo que aquí no he estado ¿Tú puedes pasar por esto? Una pregunta Oh Tú sí puedes Pasar por esto Oh Dime te quiero besar la cola Genchiro No No Te quiero Pero no te quiero besar la cola No me gusta el sabor a cola En mi boca Prefiero la Pepsi Oh Por aquí A ver A ver Un poquito bestia Para mi gusto Pero Falta uno ¿Dónde está? Listo Si hubieras visto la broma Que le hiciste a Shari Que le hiciste a la pobre Shari No ¿Ves que está traumada a la pobre? Que se trauma fácil No puede estar chiquita Bueno Vamos 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 a ver ¿Qué pedo? Traumada no Ella es feliz Encima fue con Dante Tiro de gracia Es cuando un chiste muy malo Entra Jesús En un bar Y se empieza a reír Todo el mundo Es la gracia del señor Hola 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 Vamos a electrificarnos, esto me lleva acá. Ah, ya entendí. Ah, ya entendí. Eso es lo que tengo que arrancar de raíz, ¿verdad? Vamos a conseguir más biomasa. ¡Ya no tengo biomasa! Ay, ok. Eso fue mi culpa, porque moríme un poquito a lo tonto. Tienes que ir a esa postura. Ok. Ahí está. Ah, no. Sí tengo biomasa para comer. Ah. Quitamos esto, entramos por aquí. Ah, ya entendí. ¿Qué? Necesito un abrazo del senpai, pues. Abacho. Abacho, bicho. Bueno, abacho nada más porque, bicho no, porque tengo como grimpas. No te quiero contagiar. Es que sí tengo bastante sueño, de hecho. No, no quiero tardar mucho. Esto, guardar. Así que vamos a entrar tantito por acá. No, no. Ya. ¿Puedo controlar a alguien? No, puedo controlar a alguien Esto me gusta Esto me gusta Porque ahora ¿Puedo? 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 Dime que puedo No puedo No, no puedo ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Yenchi de Humano me traumaron. ¿Y eso? Me entendieron. Era una apuesta difícil. Ok, vamos a matar primero a este güey ¿Qué me da aquí? 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 ¡No! ¿Qué es lo bueno? ¿Qué me da aquí? 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 Ok, quédate ahí ¡Pues eso intento! ¡Vamos! Tengo que ver la forma de abrirle la puerta O sea, yo abriéndole la puerta ya la hice Wow, y no se murió ¡No llega a la puerta! ¡No llega a la puerta! Ok ¡No llega a la puerta! ¡Oh! ¡No! No, no seas mamón, no seas mamón, no seas mamón Ahora sí, hijos de puta Querían peleas de máquinas, querían peleas de máquinas Vamos al jugar pesado, eh Oh, tal vez, ¿eh? No, tal vez, ¿eh? Uy papá que bueno soy O sea que ahorita tengo muy poca vida Así que mi única esperanza son estos güeyes O sea que igual puedo regresar Y guardar pero Ok vamos a guardar 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 Así que dejes así como Rango es un papi pecho Pechudo peludo Yo soy lampiño Bueno no soy lampiño pero me rasuro Así no es cuando los vellitos Deje de llamar No senpai Mátete 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 ¿Cómo decía 8? Mátete Si lo aguante Si lo aguante Si lo aguante Entregue el celito No me gusta entregar el celito Porque pues O sea cuando tragas el celito Pues Pues ya sabes O sea es como que Ya no tenía batería Ah Juraría que tenía pila todavía Ah a ver No seas mamón Tengo que agarrar los dos de un salón Ah hoy no hay shot Porque estoy enfermo Bueno no estoy enfermo Pero si tengo gripa Así que Tengo Tengo Ahí está Vamos otra vez ¿Qué coño? ¿Qué coño? Si me protegí Yo sé con Don y todo Y termina embaraz No no es cierto Que me beses Eso es lo que Lo que quiere el juego No puedo Te voy a contagiar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A menos de qué? ¿Al menos de que solamente Puedo agarrar una? ¿Una por ocasión? ¿A menos de qué sentido? El monstruo solo puede aguantar una El monstruo ni aguanta nada Ok Esa era la respuesta Muere Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Uf Que sabrosano ¿Qué sabrosano, papá? Hola Ramón Me debía dinero el vato Si caigo por acá ¿Qué hay? ¿Soy yo o eso fue Algo fácil ¿Cómo murimos todos? Permítame que sea contigo ¡No! No, el 80% A ver Me estoy muriendo Mureto de equipa Estoy agonizando Ay, no, 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 no Me niego, ¿dónde hay cargadores? Ah, maldito sea Oh Oh, oh Chicos, ¿aquí voy a morir? Oh, no No, sí Sí voy a morir Es que no entiendo ¿Qué debo hacer? O sea, veo la parte de la biomasa Ah, debo ser muy chiquito No, pero Ah, menos que A ver, a ver, a ver Vamos a ver Vamos a probar Vamos a probar Vamos a guardar Hay una alergia horrible Y esto me sube el nivel del mar Si tengo el nivel del mar subido ¿Qué puedo hacer diferente? Ah, esto Puedo pasar por aquí Ya me puedo recargar Deposito mi biomasa Y ahora que estoy chiquito Puedo hacer esto Comerme la biomasa Y como ya estoy cargado Cuando Cuando agarra esa forma Me da muchísimo asco Ok, aquí Ok, aquí What the Ok Ok Como era ese What the 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 y eso me sirvió para o sea ya entendí ahora puedo dejar esto voy a hacer esto los científicos no saben nada y 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 que me vuelvo a mi casita y 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 por aquí ya estuve tengo que dejar un poco de biomasa y 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 así vamos a combatir fuego con fuego y y romperemos un pilar para ver a doña venga el fuego es más caliente que tu fuego ok vamos a darle y 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 me tengo que ir nomás te quería recomendar algo pero ya me arrepentí ¿Por qué? ¿Qué pasó? y 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 haciendo esta masaje en latinorme ahora ahora sí aventarme no sé por qué no lo pensé antes y 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 vamos a arrancar esto vamos a arrancar esto vamos a arrancar esto que hay por acá ah esa salida y y y y y y que anda y como estas que falta menos para acabarme esta parte del monstruo gelatinostro ¿Para por aquí estado? Señor Alfredo, señor Alfredo ¿Qué es esa madre? Bueno, ahorita soy un sicario Güey, ya estoy bien obsceno, güey Estoy bien asqueroso, güey ¡Tos papes! ¿Algo por acá abajo? No, por acá Por acá Puto, qué perro asca la verga, sí Y así vamos a esperar a que muera Hasta que la sangre se le vaya a la cabeza Oh, no Venía a saludar para mi militares por esa cosa Pues es que ya está hecho un asco esta cosa O sea, ya no es pedo mío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Cuántas me faltan? ¿Cuántas me faltan? ¿Cuántas veces me falta extender la biomasa? ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Bien! Algo me dice que tengo que dejar biomasa por acá Por algo Ok Si, ya vi No hay para que quieren que dejara biomasa Buenas noches, wey Buenas noches, Shura Descansa Eso es pasarse de pinche lanza Eso es pasarse de pinche lanza Eso es pasarse de pinche lanza Ok, anda en líquida de WhatsApp Ok, ¿y eso qué hace? ¡Vamos! Niño Niño, que te deje voy a morir Los drones son muy perros de matar wey Los drones son muy muy perros de matar wey ¡Suscríbete al canal! Y yo que te deseo a morir Te juro que es la última vez Pero no lo puedo esperar Pero me arrepientan mis vidas Me pregunto si... Ok, vamos a ver si funciona ¡Uff! ¡Se fue cerrado! ¡Excelento! ¡Caja! ¡Te dejé trabado! ¿Me puede explicar que liberé? Ah, aquí Ahora está bloqueado 4, 8, 15... No, le ahí viene ¡Estado destruido! Bueno, chicos La verdad es que estoy algo cansado Así que vamos a ver nada más ¿Chingaki ya he estado? Sí, aquí he estado, ¿no? O sea, igual puede caer en alguna parte Es que no ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, baby, baby! ¿Está por acá? Nunca había visto que tan cerca Estaban una de la otra Esa era la parte final del juego Estoy casi seguro No, eso me dejó aquí Así que vamos a entrar por acá Zona de residuos peligrosos 4, 8, 15, 16, 23, 42 O sea, ya debo estar muy cerca Al final, pero... No solo qué me falta ¿Cómo resuelvo hacer lo que me falta? ¿Qué pasa? Ah bueno, estaba por esta salida que no lo había visto Ah no, de aquí vengo Pero me mantengo Sellos quebrantados, ya tengo el 100% de sellos quebrantados ¿Será que ya me acabé el juego? Pero no sé qué falta ¿Qué pasa? Es que estoy casi seguro de que estoy a punto de acabarme el juego, pero... Ahora vamos a checar Estoy casi seguro que ya casi me pasa el juego Ajuraría que ya este es el último Bueno, pero con este juego ya nunca se sabe Esa parte no me suena Así que me faltan buenas Partes para volver a intentar hacer en este tema O sea, aquí ya he estado Esto ya lo hice Sí, es que al parecer estoy a punto de acabarme el juego Pero... Juraría que esto igual Esto también ya lo hice Estoy perdido en el final O sea, estoy perdido en el mero final Esto ya lo hice Es lo malo hacer estas cosas en vivo Que después te pierdes muy cabrón A ver, a ver, a ver, a ver Abro eso Estaba destruido Mira, hay contención A ver Sí, era pronto No, esto sí Se me salió de esta parte Ahí ¿Sí ya lo hice? ¿Bajé por acá o soy tan imbécil que nunca bajé por acá? ¡Ah, mira! ¡Soy tacit imbécil! O sea, soy así de imbécil Nada más Nada más Algo me dice que tengo que estar más tiempo por allá, ¿no? O sea, que no hice todo lo que tenía que hacer por acá O sea, es por acá Otra vez, ¿sabes, no? Ok Vamos a hacer lo que este chico haga Vamos a irnos guiando O sea, es que este juego me gusta Por eso también lo he pensado mucho de no Oh, esto sí lo puedo romper Bien, bien, bien Parte nueva, parte nueva, parte nueva Uy, es que ya el... O sea, el video me gusta Ah, bueno, esto también no Vamos por acá Vamos por acá Ah, bueno, esto me da hora de hacer por acá Ay, vamos por acá Creo que es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo O sea, este pedo se siente muy cabrón como un final O sea, ya se siente muy cabrón como un final Ay, no mames Parasitismo, sin datos disponibles Uhhh ¡Oh! 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 ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Es como el control mental pero versión omega, güey Y para col moroso y negro Ay, es más perturbador el hecho de estar caminando como un ser humano Uy, veo todo mi destrozo, güey Vamos a ir por acá Vamos a ver qué tanto puedo mantenerme como ser humano No mames No mames ¡Guau! La nueva realidad Ah, era bueno, perfecto por poner la canción Don't you cry anymore Wow, qué buen juego Qué buen puto juego Es una puta locura el juego, eh Me perturba la idea de esa cosa metida en un... ¡Oh! Qué buen puto juego Qué buen puto juego, o sea Bueno chicos Nos hemos acabado el carrion Ya tenemos un juego menos en la lista Yo creo que vamos a seguir con Hollow Knight Este... Ya que de momento tenemos el resto de la semana ocupada con videos Lulapigis Este... Pero pues ya, ya Ya nos acabamos por fin el carrion Con Wayward Son De hecho No sé por qué hasta ahorita se me ocurrió Que hubiera empezado casi todos los streams con él Puto potencial desperdiciado, güey Qué triste Qué triste Ay Me ando un poco cansado, chicos Para saltar un poquito los anuncios Vamos a ver si hay alguna escena post-credito o algo así O ahí acaba No, ahí acaba Bueno chicos Tengo el de N.C. ¿Qué es eso? ¿Es lo mismo pero en Navidad o...? Vamos a ir con el DLC de este juego Es muy bueno Es muy buen juego Me gusta, me gustó Ahora, pero se iba a volver a empezar desde el principio No, vamos a... Vamos a dejarlo por aquí Después volvemos Es que en un chingo Ando con un poquito todavía gripado Así que los... ¡Gracias!